Música Llegó la hora de descansar Cierra tus ojos, hay que soñar Mientras la luna vela tus sueños Tras la ventana, las estrellas brillarán Saltan y saltan mientras sueñas, bonito Toda la noche te cuidarán Y por la mañana vendrá un rayito De sol calientito que te despertará Saltan y saltan mientras sueñas, bonito Toda la noche te cuidarán Y por la mañana vendrá un rayito De sol calientito que te despertará Música 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 Música